El universo cinematográfico de Marvel ha catapultado a muchos de sus personajes a la fama, creando verdaderos iconos de la ciencia ficción, pero alguna vez no te has preguntado que tan factible es que exista uno de estos personajes en la realidad, es por eso que hoy Cutplay Talks te presenta 6 personajes de Marvel en la vida real. Número 6 El personaje del Capitán América en sus inicios era un chico escuálido con pocas capacidades físicas, pero esto cambia en el momento en el que le inyectan un suero, el cual lo convierte en un supersoldado, aumentando su fuerza física y resistencia más allá de las capacidades de un ser humano normal. Pero esto es solo pura ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es del todo así, ya que en los años 30 era costumbre entre los soldados alemanes el consumo de una droga llamada pervitin, la cual es un psicoestimulante que invierte el umbral del agotamiento, aumenta la agudeza mental y la concentración, además de dar una sensación de euforia y aumento de la confianza. Al principio era recetada para luchar contra la fatiga y era producido por la compañía farmacéutica alemana Tendler para su uso individual por los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Dichos soldados presentaron de manera temporal una clara mejoría de sus capacidades físicas. Número 5 Wolverine, también conocido como Logan, es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel. Es un mutante que posee sentidos y capacidades físicas sobrehumanas, como un increíble factor de regeneración y tres garras retráctiles en cada mano. Un usuario apodado Colin Force intentó llevar parte del personaje de Wolverine a la realidad. Para ello, se dispuso a fabricar las garras de Logan totalmente funcionales, cuidando incluso el efecto cuando estas chocan entre sí. Alain Rover, más conocido como el Hombre Araña francés, es un deportista escalador de montañas que saltó a la fama al subir fachadas de edificios emblemáticos sin ningún tipo de protección y lo único que usaba como herramienta eran sus propias manos y pies. A los 11 años de edad ya mostraba dotes para la escalada, cuando este trepó la fachada del edificio de ocho plazas donde vivía, puesto que había olvidado las llaves dentro de su habitación. Años más tarde, después de subir varios edificios en Francia, la televisión venezolana en 2002 le propuso escalar uno de los racacielos más altos de Caracas, la torre S del parque central, ofreciéndole un traje de Spider-Man. Número 3 La armadura de Iron Man es un exoesqueleto mecánico ficticio usado por el personaje de Tony Stark cuando asume la identidad del superhéroe. La armadura ha cambiado radicalmente en los últimos años, ya sea como resultado de modificaciones o armaduras especializadas creadas para situaciones específicas. El punto aquí es que para muchas personas el traje del personaje resulta muy imponente y fantasioso, aunque esto no ha detenido a varias personas las cuales han intentado fabricar partes del traje, apegándose lo más posible al original. El usuario al Slack es uno de estos individuos los cuales han intentado crear el traje. En alguno de sus videos, este te explica los pasos para construir el reactor y uno de los propulsores de la armadura. Finalmente, puedes montar el reactor en la espalda y presentar el propio orden en las calles de tu ciudad. O, Dios, tienes el derecho de luchar contra la democracia en las regiones volatiles. Just kidding. ¿Quién es democracia cuando tiene una cosa así? Número 2 Paulo David Gamorin, de 11 años, posee unas extrañas habilidades, las cuales lo asemejan a uno de los villanos más poderosos de los X-Men, Magneto. Este vive en un pueblo llamado Mosoro al noreste de Brasil. Él tiene la capacidad de atraer todo tipo de metales con su cuerpo. Paulo, en el año 2011, hizo una demostración de sus habilidades en la televisión, utilizando cubiertos, teléfonos celulares, controles remotos y hasta ollas de cocina que quedaban adheridas a la piel del niño. Los médicos no lograron explicar el hecho, pero aseguraron que, pese a no haber tratado nunca con un caso así, creen que la salud del niño no corre peligro. Su amigos llaman el Magneto Boy. 11-year-old Paolo David Amorim, de un pequeño ciudadano en Brasil, está haciendo headlines con su cuerpo magnético. Globo TV ha mostrado este video, mostrando cómo las escuelas, las manos, las manos, las manos, las manos y otras metal objetos se parecen a su cuerpo. El padre del niño decidió testar su hijo, después de aprender sobre un niño en Croacia que puede hacer lo mismo. El niño del niño dice que no ha visto nada como eso en sus 30 años. Sin embargo, su magnetismo no es considerado un riesgo de salud. Reportando de Nueva York, John Byington, Doleslice.com Número 1 El multimillonario Eric Feeman construyó junto a su equipo el exoesqueleto robótico el Dr. Octopus para un niño llamado Aristow que tiene problemas de movilidad. La idea de la creación de este aparato surgió de su afición por la robótica y por el encuentro con el niño, cuyo padre es amigo de su familia. El traje está hecho a la medida del niño. Sin embargo, no está terminado del todo ya que el traje necesita algunos ajustes. Tienen planeado perfeccionarlo aplicándole unas 20 mil mejoras más. Además, otro de sus objetivos es que este llegue a tener la capacidad de levantar un auto. ¿Cuál es tu personaje favorito de Marvel? Pon la respuesta en los comentarios. También puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo video. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!